Pensamientos cristianos. La felicidad del perdón por Lord Kinlok. Salmos 32.1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. El salmista expande el pensamiento añadiendo, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. En esto presenta, como una predicción divina, nuestra justificación en Cristo y la consiguiente santificación por medio del Espíritu de Cristo. El tema prevalente en la afirmación del salmista es la felicidad que se produce por un perdón consciente de parte de Dios, y su secuencia natural en la destrucción de todo engaño. Nadie que haya alcanzado la confianza del Evangelio y haya sido perdonado por la mediación de Cristo, y que luche por la pureza de Cristo, dejará de apreciar y entrar en el gozo del salmista. Oh bendito Señor Cristo, que al planear generosamente la redención del hombre, planeaste también su mayor gozo. Dame la bendición de aquel a quien, por causa tuya, el Señor no imputa iniquidad, y haz que en el gozo del espíritu no haya engaño, para alabanza de tu gracia que habita en mí. Traducido de un texto por Lord Ginlock. Que el Señor les bendiga.